¿Te gusta el pozole con salsa picante y no tienes idea de cómo prepararla? Pues mírate, tengo tres opciones. Estas tres salsas le van a dar un sabor muy bueno a tus pozoles. Y pues si quieres ver cómo las preparé, no te vayas, quédate que vamos a darle. Y vamos a empezar con la primer salsa pozolera. Esta para mí es la más sencilla, la más fácil. Agarré un buen puño de chiles de árbol, más o menos lo que agarré con mi mano. Y tengo seis a siete dientes de ajo. Estos nada más los vamos a llevar a dorar, así es de que vámonos a la estufa. En esta cacerola agregamos los ajos para esta primera salsa y vamos a esperar que se doren. Ya que quedaron bien doraditos, los retiramos para agregar los chiles. Este es chile de árbol o de pico de pájaro, como lo conozcas. Tú lo vas a dejar del dorado de tu gusto, pero si lo dejas muy quemado, pues te amarga la salsa. Se doran rapidísimo cuando la cazuela está caliente. Miren estos, siento que ya están listos. Los retiro y los dejamos enfriar un poquito. Para esta segunda salsa, que es la más tradicional, la salsa macha. Yo tengo aquí otra vez un buen puño de chiles de árbol, más o menos lo que agarré con la mano. La cantidad de picante a tu gusto. Te voy a dar otro tip. A esta salsa se le puede agregar chile guajillo y una pasilla seca o chile ancho. En caso de que no la quieras tan picante, te recomiendo que le agregues otros dos chiles guajillos o una pasilla seca. Y retires un puñado de chiles de árbol. Y así te va a quedar muy buena, pero no tan picante. Incluso puedes dejar poquito y agregar más chile guajillo y otra pasilla. Para esto también vamos a necesitar, tengo nueve dientes de ajo. El ajo al gusto, si no te gusta mucho, agrégale menos. O si te gusta más, agrégale más. Tengo dos cucharadas soperas de cacahuate sin tostar. Dos cucharadas de semillas de calabaza. Y dos cucharadas de ajonjolí. Así es de que todo esto nos lo vamos a llevar a la cazuela para empezarlo a tostar. Para esta segunda salsa, no les comenté que íbamos a necesitar aceite. Yo voy a agregar aquí una taza, se puede ocupar de una y media a dos tazas según te guste. Que quede pues aceitosita. Le voy a agregar una taza y media. Si me le falta de ahí, puedes agregarle. Ya que con las semillas, cacahuate, el ajonjolí y las semillas, se espesa esta salsa. Voy a agregar primero los ajos. Que se doren de igual manera y después los chiles. Tienen que quedar bien doraditos. Ahora sí, retiramos los ajos, ya están doraditos. Aquí mismo los voy a ir poniendo. Agregó la pasilla. Las pasillas yo ya las limpie. No estaban sucias. Siempre las lavo con... Las tallo con una toallita húmeda varias veces. Y luego una seca. Cuando los voy a dorar. Miren, como el aceite está caliente, se doran rapidísimo. Que no se te quemen. Aquí adentro cambian de color cuando ya están listas. Estas ya están listas y las retiramos. Agrego los dos chiles de guajillo. También estos ya están listos. Es algo rapidísimo. Le bajamos el fuego porque vamos a agregar los cacahuates, las semillas. Agregué primero los cacahuates porque están crudos. Ya que están cambiando de color a un poco cafecito, si pueden ver, es momento de retirarlos para que no se te vayan a quemar. Nada más que se doren. Todo voy a poner aquí junto. Se me estaba olvidando lo principal, agregar los chiles a dorar. Esto es antes de agregarlo a semillas. Y las retiramos. Y agregamos las semillas de calabaza. Ya que lleven un poquito ahí tostándose, voy a agregar el ajonjolí. Miren, agregamos el ajonjolí. Y a este sí le voy a apagar ahí para que el aceite se enfríe. No lo voy a retirar porque con este mismo aceite los vamos a licuar. Tengan precaución porque el ajonjolí tiende a brincar. Miren, estas semillas y la ajonjolí ya están. Ahí las vamos a dejar. Les apague antes, si pueden ver. Porque como el aceite está caliente, se van a seguir dorando ahí con lo caliente del aceite. Vamos a licuar la primer salsa. Esta es, pues, de puro chile con ajo, ¿verdad? Vamos a poner por aquí. Agregamos los ajos, los chiles, todo junto. La última salsa se las voy a enseñar como la hacía mi mamá, su mamá de ella, este, mi abuelita. Sabe más buena, pero es un poquito más delicada. Le voy a agregar sal, sal a tu gusto. Y agua. Le voy a agregar como dos tazas de agua. Y llevamos a licuar. Ya que la licuamos, miren, yo les voy a dar como yo la hago. A mí me gusta llevarla a hervir un poquito. Después de que ya terminó de hervir, le apagamos, se enfría y ya la pones en tu recipiente. Quedó bien licuadita, así es de que vámonos a la estufa. Aquí en esta cacerola voy a agregar la salsa. Y le agrego un poco más de agua aquí para despegar lo que quedó. Es otra taza más. Como es puro chile, pues, no importa que lleve agüita. Revuelves bien. Y la vas a dejar ahí hervir. Y ya que hierva, le apagas. Miren, como ya está hirviendo, ahora sí le voy a apagar. Yo la pongo a hervir por el ajo, ¿verdad? Es el que se tiende a echar a perder. Por eso me gusta hervirla. Después de que ya la uses y te quedó, hiervele y ya la pones en el refrigerador y te dura, digamos, casi el mes. Le apagamos y la dejo enfriar ahí. Vamos a agregar todo aquí en la licuadora. Los cacahuates, chiles, todo. Y le agregamos esto. Y ahora sí, le agregamos el aceite con las semillas de calabaza y el ajonjolí. Aquí era donde les decía, si ven que es poquito aceite, pueden agregar un poquito más. Voy a agregar media taza más. Y no se asusten por el aceite, porque no me lo voy a comer yo sola. Esta salsa te dura bastante tiempo, meses incluso. En el refrigerador y la puedes comer con muchas cosas. Con todo lo que se te antoje, le da muy buen sabor. Le agregamos sal. Y ahora sí, llevamos a licuar. Esta no lleva agua. Miren, esta salsa hoy la licué toda porque es para pozole. Incluso hay otra donde las semillas las puedes dejar enteras y solo mueles los ajos y los chiles. Tú decides cómo la haces. Esta me gusta así porque es para el pozole. La voy a poner en este frasco. Y pues si miren la textura, miren, de la salsa queda bien molidita. No queda tan espesa. Queda muy buena. Y pues esta sería la segunda salsa. Ya esperaremos que la otra se enfríe. Y en un ratito más hacemos la tercer salsa. La voy a tapar. Ya que se enfríe un poquito la salsa, miren, la voy a agregar aquí. A ver si no se me tira. Cuidado con los ojos que te vaya a brincar. Y pues así queda esta primer salsa. Miren la textura. Esta queda más líquida, más chirria, como decía mi mamá. Por el agua que le agregué, yo ya las probé. Esta está más picosa que esta. Esta es la segunda salsa. Está menos por el guajillo y la pasilla y las semillas. Le quita un poco el picor. Pero si te gusta más picosa, agrégale más chile. Esta sí la voy a dejar destapada para que se enfríe. Y vamos a hacer la tercer salsa. Para esta tercer salsa vamos a necesitar un poco de granos del pozole. Y aparte un poquito de caldo. Como ya tiene una hora quince minutos que está cocinándose la carne. Ya no está tan crudo el caldo. Entonces es de que vamos a agregar aquí. No necesitamos tanto con eso. Y en vez de agua a este le vamos a echar caldo. Este sí lo necesita. Agregamos los ajos primero para que se doren de igual manera que las otras salsas. Si pueden ver el aceite lo utilicé para moler los guajillos para nuestro pozole rojo. Por eso se mira así. Retiramos los ajos ya que están bien doraditos. Y agregamos los chiles. Miren ya están los chiles. Se doran bien rápido porque está caliente. Esta tercer salsa es como la hacía mi mamá. Como la hacía su mamá. Este tipo de salsa para el pozole le daba muy buen sabor. Y anteriormente así lo hacían. Aunque no te dura mucho porque lleva los granos. Y el caldo este se tiene que hervir. Sí o sí lo tienes que hervir por el maíz que le ponemos. Vamos a agregar los chiles y los ajos. Por eso ya muchas personas no lo utilizan. Porque pues tiende a echarse a perder muy rápido. Pero le da muy buen sabor. Voy a agregar los granos. Esta tampoco no queda muy picosa. Porque el grano le quita un poco. Pero si la quieres bien picosa. Agregale bastante chile. O que los chiles estén picosos. ¿Verdad? Estos no están tanto. Por eso estoy agregando esa cantidad. Agrego el caldo. Le ponemos sal. Porque los granos no tienen sal ni el caldo. Y llevamos a licuar. Ya que los licué. Ahora sí los voy a llevar a hervir. Estos chiles antes se doraban en manteca. Yo no los doré. Porque tiende a hacersele una natita arriba. Ya frío la salsa. Miren. Si le falta más caldo. Para que se haga un poco más líquida. Le vamos a agregar. Así es de que vámonos a la estufa. Agregamos la salsa. Como está bien espesa. Le voy a agregar caldo. Y si me le falta más. Pues traigo más. Quizás por ahí se fue un granito entero. Miren. Ya le había agregado un poco más. Revolvemos. Si pueden ver el espesor. Con ese espesor lo voy a dejar. Y vamos a esperar que hierva. Igual que la otra. Para apagarle. Esta sí la deja servir muy bien. Para que no se te eche a perder. En caso de que esté haciendo mucho calor. Y en la noche. Si ya terminaron de comer. O lo que sea. Guárdala en el refrigerador. O hiervela. Hiervela otro día. Ya que la salsa está hirviendo. Miren. Si pueden ver. Quedó una salsa espesita. No queda una salsa líquida. Y este es el color. Ya ratito está hirviendo. Ahora sí le voy a apagar. Y la dejo enfriar. Para ponerla en el frasco. Y pues ya esta tercer salsa. Ya se enfrió. La vamos a poner aquí. Esta no me gusta vaciarla. Porque esta cacerola me chorrea. Miren. El espesor. Esta quedó espesa. Pero queda con un sabor muy bueno. Y así queda ya lista. Miren la textura de la salsa. Así queda la textura. El sabor queda muy bueno. Espero que les guste. Dejen taparla. Esta es la que menos tiempo les puede durar. Como les digo. Y pues así quedan ya listas. Estas tres salsas pozoleras. Espero que alguna de estas les guste. Y les sirva. Y si mi video te gustó. Y te fue útil. Y llegaste hasta aquí. Te invito a dejarme tu like. Compartir el video. Y regresar para el siguiente. Y pues vamos a darle ahorita que esté listo el pozole. Voy a meter. Y después...